cae una lágrima de mierda sobre el papel y lloro lloro de no ser y estar ahí frente al muro del desastre frente a la flor caído sobre el papel que desnudo me mira amarrada mi alma a un trágico sueño donde Dios susurra al oído de la nada extrañas canciones e himnos al amanecer tapando con la boca el ruido siniestro de la vida y el espanto del amanecer